El taekwondo es una disciplina que te llena de valores y te forma como persona y que también ayuda a la salud de nuestro cuerpo. Brienne Chamorro es conocida como primera finalista en Miss Nicaragua 2016 y como tercera finalista en Miss International 2016, destacándose muy bien en el mundo de la belleza, pero también en el taekwondo, un deporte que la define por su personalidad. Yo comencé a los 14 años a practicar. Comencé porque mi hermano David, él venía a la escuela, el profesor Denis Verdugo de la escuela Impacto siempre lo motivaba mucho y yo era la hermana que lo acompañaba a sus clases. A partir de eso, él miró un potencial en mí y me dijo, deberías de comenzar a practicar taekwondo, sos bienvenida, no tenés que combatir si no querés. Entonces yo comencé, pero a medida que iba pasando el tiempo, a mí me iba gustando lo que era la competencia en formas y lo que era la competencia en combate. David Chamorro es el hermano menor de Brienne, quien ha practicado este deporte desde los 4 años de edad, quien actualmente es cinturón negro Tercer Dan y ahora comparte un mismo estilo de vida junto a su hermana. El típico niño de 4 años que le gustaba andar corriendo, moviéndose, entonces mis padres tuvieron la decisión de meterme en este tan lindo deporte y gracias a haber venido evolucionando en el taekwondo deportivo, además del marcial y con todos los valores, y he llegado hasta donde estoy hoy en Tercer Dan cinta negra. La relación de los hermanos Chamorro siempre ha sido muy bonita, pero el taekwondo los ha unido más. Trato de mantenerme entrenando, ya sea un par de días a la semana, siempre apoyo a mi familia de Taekwondo Impacto y a mi familia, a mi hermano, que él compite fuera del país. Siempre me gusta apoyarlo saliendo fuera del país con él, acompañándole en las competencias. Me estoy capacitando como árbitro nacional, siempre estoy tratando de mantenerme al tanto de las reglas. En enero fui al US Open en Las Vegas, en donde me capacité para ser coach internacional y sacar tu licencia para así poder apoyar a mi hermano cuando fuera necesario. Lo bonito de tener a toda la familia en el deporte es que ellos entienden lo que te sacrificas todos los días por hacer, por lo que te gusta, por lo que tienes que hacer dieta, y ellos entienden ese sentimiento de cariño al deporte, entonces siempre nos apoyamos mutuamente en cada campeonato que damos, nacional e internacionalmente. Parte de la disciplina de este deporte es la forma estricta de los entrenamientos y la buena alimentación. Bueno, actualmente estoy entrenando, después del colegio salgo, hago mis obligaciones y de 5 a 8, depende de 5 a 9, hasta las 10, paso entrenando allá en el polideportivo con la selección nacional adulta. El taekwondo en Briani ha sido sin duda un elemento clave en su vida para lograr sus sueños. Bueno, esta disciplina te enseña muchos valores, principalmente el valor del respeto, el valor de la disciplina, y estos valores se pueden aplicar no solo en el taekwondo, no solo en los deportes, sino en varios aspectos de la vida, así como en los certámenes de belleza. Uno se tiene que preparar físicamente, mentalmente, y todo esto se puede aplicar en los valores del taekwondo en los certámenes de belleza, así como la parte mental de ser fuerte, del coraje, de la autoestima, así también la parte de la disciplina para poder llegar a tu objetivo. Ni el tiempo ni la edad son excusas para empezar a practicar un deporte, así lo demuestran ambos. Uno va paso a paso, ya sean las niñas de pequeña edad, es un deporte que te enseña mucho de los valores, como mencioné antes, y te forma como persona, pero también ya para las que tienen mi edad, yo tengo 23 años, es un deporte que te va a ayudar a enfocarte, a ver cómo puedes manejar situaciones de la vida diaria. Estamos en un país donde es un país pequeño, que no se le da mucho apoyo en el deporte, y estos son los momentos en que uno tiene que pensar, porque no ser yo el primero en llegar a ser alguien para mi país, entonces siempre tienen que elevarse de hacer lo que les guste, cualquier deporte que sea, y seguir avanzando hasta poder representar bien a un país. Soy Cornelia Suárez y esto es De Sol a Sol.